¡Hola niños! Para nosotros es muy emocionante estar con ustedes cada semana en sus hogares. Quiero comentarles, como les dije al inicio, que hoy vamos a empezar una nueva serie en CDF Niños Online. ¿Quieren saber cuál es su nombre? ¿Un redoble de tambores? ¡Extraordinarios! ¡Sí! Vamos a hablar acerca de 7 animalitos extraordinarios y a través de los cuales vamos a aprender 7 virtudes que todo hijo de Dios debe tener. ¿Están preparados para comenzar la aventura? ¡Sí! Déjame decirte que el primer animal que vamos a ver es la hormiga. Así que vamos a preparar nuestros brazos y nuestras manos para dar el mejor de los aplausos y dar inicio a nuestra ruleta. ¡Vamos todos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡A girar se ha dicho! ¡Personaje! ¡Hola niños! Yo soy la Doctora Explora y el día de hoy tengo un amigo nuevo que nos va a acompañar en nuevas aventuras. ¡Hola Lemu! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, doctora Explora! ¡Y hola niños! ¡Es muy emocionante compartir con ustedes nuevas historias! ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! ¡Ay! ¡Ay! ¡De tanto hablarme ha dado sed! ¿Puedo tomar un poco de tu agua? ¡Claro, Lemu! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Lemo! 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 ¡Ay, qué deliciosa! Lo que pasa es que tenía tanta sed y ya se acabó Y ahora, Lemo, si en el resto del viaje nos da sed, ¿qué vamos a tomar? ¡Ya no hay agua! ¡Tenemos que ser previsivos! ¡Tenemos que ser pre... previsi... previsivos! ¿Qué es previsivos? Te lo voy a explicar mejor con una historia Un día, el faraón había tenido un sueño muy raro Él estaba parado a las orillas del río Nilo Entonces, salieron siete vacas fuertes y saludables Pero después, salieron siete vacas flacas y enfermas Y estas vacas se le comieron a las vacas gordas Y el faraón se despertó asustado ¡Ay! 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 ¡Eso no fue un sueño! ¡Eso fue una pesadilla! Pero, pero, pero no me dijiste que es ser previsivo ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabas de contarme? Tranquilo Lemu, la historia no acaba ahí El faraón había llamado a todos los sabios del reino Pero, pero ninguno le pudo ayudar Entonces, un día, escuchó de un hombre llamado José Que Dios le había dado el don de interpretar sueños Entonces, José le dijo al faraón Estas siete vacas fuertes y saludables Significan siete años de prosperidad en Egipto Pero las siete vacas flacas y enfermas Significaban siete años de escasez ¡Guau! 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 ¡Pero una, una, una pregunta! ¡Una pregunta! Dímelo Lemu ¿Y cómo se alimentaron los siete años de hambre? José era un hombre muy sabio Y se convirtió en uno de los gobernadores más importantes de Egipto Entonces, él mandó a ahorrar una parte de la comida en los años de prosperidad Y así nunca les faltó en los años de hambruna ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso me gustó mucho! ¡Me gustó mucho! ¡Mucho! 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 Prepararse para el futuro, quieres decir! ¿No es cierto? En la palabra de Dios, en Proverbios 30, 25 Nos habla sobre las hormigas Que aunque son animales muy pequeñitos Siempre almacenan su comida durante el verano ¡Ya! ¡Ya te entendí! ¡Ya te entendí! ¡Ya te entendí! ¡Tengo que ahorrar! ¡Tengo que ahorrar! Y prepararme para cuando nos haga falta Así como tu historia, ¿no es cierto? Como la historia de las siete hormigas gordas Y las siete hormigas flacas ¡Ay Lemu! ¡Las siete vacas fuertes y las siete vacas flacas! ¡Ay cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! Y también lo siento, lo siento mucho por haberme tomado toda tu agua en un principio Tranquilo Lemu, así los niños y tú aprendieron a ser previsivos ¡Sí! ¡Esto se hacía previsivos! ¡Que las hormigas planetary! ¡Qué ricas que son las hormigas! ¡Las pastillas! El día de hoy vamos a hacer una hormiguita de plastilina Y los materiales que vamos a necesitar son plastilina de color negro, café, blanco, naranja, amarillo y rojo. También necesitaremos unos palillos de dientes. Para empezar a hacer nuestra hormiguita, vamos a tomar un pedazo de nuestra plastilina y vamos a hacer una bola de plastilina grande. Ahora vamos a hacer la misma bolita, pero un poco más pequeña. Y para la siguiente parte de nuestra hormiga, vamos a tomar nuestra plastilina y la vamos a poner en forma de gota. Ahora tomamos la bola de plastilina más grande y le colocamos sus ojitos. Hacemos una bolita de la plastilina amarilla y le ponemos también a nuestro amiguito. Le vamos a poner su sonrisa con plastilina de color rojo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir las partes del cuerpo de nuestra hormiguita. Listo. Ahora en un palillo vamos a enrollar plastilina y estas van a ser las patitas de nuestra hormiga. Vamos a juntar las patitas de nuestra hormiga en el cuerpo. Ahora le vamos a hacer unos zapatos a nuestra hormiga con la plastilina de color naranja. Y le juntamos a los pies de nuestra hormiga. Y para terminar nuestra hormiga, con una bolita de plastilina café, vamos a hacer una tirita. Y la pegamos a nuestra hormiga. Listo niños, así es como queda la hormiguita. Y esta hormiguita siempre nos va a recordar a ser previsivos, así como dice la palabra. Chao niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias doctora Explora y Lemu por recordarnos esa increíble historia. José supo interpretar el sueño de Faraón, porque Dios siempre estaba con él. Gracias a eso, al pueblo nunca le faltó alimento. José sabía ahorrar e hizo provisión durante los siete años de abundancia. Por eso, para los tiempos difíciles, ellos estuvieron preparados. Así también, como José, nosotros debemos aprender a ser provisión y a escuchar los consejos de Dios. Como las hormigas, que son extraordinarias porque saben guardar su comida en el verano y estar preparadas para los tiempos buenos y los tiempos difíciles. Ahora sí, vamos a escuchar al búho sabio decirnos el versículo de esta semana. Adelante búho sabio. Versículo de la semana. Hola mis niños y niñas. Vamos al gran libro de la sabiduría para escuchar el versículo de esta semana. Proverbios 21.20 El sabio guarda las provisiones, pero el necio las desperdicia. Aprender a ahorrar para que en todo tiempo puedas tener y ayudar a los demás. Una vez más. Proverbios 21.20 El sabio guarda las provisiones, pero el necio las desperdicia. Chau niños. Chau niños. Para poder hacer ahorro y previsión Señor en todo momento. Y que no nos sorprenda los tiempos difíciles. Porque sabemos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias te damos Señor. Te entregamos nuestro corazón y el resto de esta semana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué increíble aventura que tuvimos hoy. Y eso que solamente es el inicio de nuestra serie Extraordinarios. Recuerda. Como José. Hacer previsión. Ahorrar para los tiempos difíciles. Gracias niños por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para una nueva aventura en nuestra serie Extraordinarios. Que Dios les bendiga. Hasta el infinito. Y más allá. Hasta el fin.